Y como lo adelantábamos hoy, estamos en una semana de balances. Federico Chapur nos está acompañando aquí en Pantalla Libre. Él tiene un fuerte vínculo, no sólo con el canal de la universidad, sino con la institución, con la Universidad Nacional de Río Cuarto, porque ha sido estudiante de filosofía, actualmente es docente en el programa educativo de adultos mayores y ha participado aquí en Pantalla Libre con un espacio de alimentación que hemos denominado El Trompo de los Alimentos. ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Dale, siempre, siempre. Estas cosas son únicas, vivirlas y verlas. Veo cómo lo trabajan y la verdad que es muy complacido. Bueno, muchas gracias. Está siendo grande tu aporte para la institución, para esta institución educativa, en diferentes ámbitos. Sí, la verdad que tratamos, ¿viste? Dentro de esta diferencia, que es en este caso la cultura de allá del norte, argentino, latinoamérica, que se ve mucho acá, que realmente después de comenzar yo con los talleres, me di cuenta que es mucho y que está arraigada también acá, que llega hasta acá muy fuertemente, pero es bueno conjugar las dos culturas y empezar a hacer algo cada vez más intenso, ¿no es cierto? Le contamos a la gente que Federico es de Jujuy y se ha radicado en Río Cuarto, ¿ya hace cuánto, Fede? Exactamente, llevo ya siete años en Río Cuarto, ocho años. ¿Y tu experiencia en este lugar? Y largamos plenamente con el Aicito, que fue un espacio cultural al estilo jujeño. Aicito, un restaurar que, bueno... Está camino a las higueras. Exactamente. Se da en el acceso a las higueras. Acceso a higueras, sí. Se da en el acceso. Voy al hecho de que por ahí la cultura se conjugó mucho ahí, porque siempre han sido recetas, comidas, todo del norte argentino al principio, y después comida sudamericana, peruana, colombiana, venezolana, y cada vez ha ido creciendo más el tema y es lo que después se ve conjugado también en los talleres que damos. Y el público lo elige una y otra vez, Aicito, ¿eh? Totalmente, porque hay un espacio cultural. Porque además eso, tiene un escenario para músicos locales, músicos del mundo. Sí, 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 músicos de todas partes del mundo, vos lo dijiste. Al principio tuvimos muchísimos músicos cubanos y muchísimos músicos franceses que anduvieron por la zona, músicos de toda Argentina, músicos jujeños, salteños, tucumanos, de acá de Córdoba. Fue increíble, la verdad, cómo Aicito fue integrándose a nivel cultural dentro de lo que fue el movimiento de Río Cuarto, que la verdad que es muy lindo, muy grato. Bien, ¿y cómo llegás a formar parte del grupo, del plantel de docentes del PEAM? Justamente con la idea esta de... Cocinando Cultura. Exactamente, Cocinando Cultura. Yo creo que tengo las ganas esas de contar todo el tiempo sobre lo que se hace en la cocina desde la cultura andina. Porque, digamos, el taller no era solo de cocina, el taller era cultura y cocina. Y eso es lo que por ahí a mí me agradó mucho y que haya lugares y espacios que te dejen hacer eso. Y eso se dio justamente por... Tenía que ser la universidad la que ayude a acumulgar eso. Ese, digamos, de poder juntar dos cosas muy... Por ahí hasta suenan diferente, pero para nada. Para mí la cultura, digamos, la comida habla mucho de la cultura de la gente. Yo siento que acá como la Baña Cauda y las cosas al disco se han transformado en íconos del grupo de la reunión o el asado. En otros lugares hay otras cosas como el humita, la empanada, el locro, todo. Y, digamos, hay una comunión muy precisa entre cultura y la alimentación de la zona. ¿Por qué picante? ¿Por qué no picante? ¿Por qué en México se come picante? ¿Por qué en Bolivia también? Entonces vas viendo y todo tiene que ser... Todo responde a la cultura. Eso es lo que por ahí te deja tranquilo, ¿viste? Claro, hay un fuerte anexo entre la cultura y la tierra y lo que ofrece la tierra. Exactamente, la pacha mama. Porque, bueno, la alimentación tiene que ver con justamente lo que la tierra, donde el medio, digamos, local ofrece. Tal cual. Por eso acá también se trabaja un poco y se debería trabajar más el tema de la harina de argarrojo y todo en general. ¿Cómo se va dando, digamos, los bosques nativos que están tratando de volver? Y ahí se va a ver mucho. Acá hay lugares como el Huichán, como varios lugarcitos más donde se trabaja mucho esta cuestión. El hormiguero y se promueve esto y es necesario por ahí para que vuelva a tomar sentido por qué comemos esto en esta zona y no comemos aquello, que es importante, digamos. ¿Cómo ha sido tu experiencia de pasar por pantalla libre, por esta propuesta televisiva en vivo, que no es nada sencillo hacer un programa en vivo y acompañarnos con este espacio de alimentación? Bueno, en realidad ha sido muy lindo, muy lindo, la verdad que ha sido gratificante, porque se ha ido dando justamente esto. Me dieron el espacio y armarlo en un sentido muy teórico y práctico y tratando de mostrar a qué responde, digamos, la cultura andina, mostrando lo que es una harina de maíz, las habas, el ají picante locoto, explicar qué tipos de picante, explicar qué tipos de harina. Ha sido muy lindo, ha sido gratificante para mí. Sé que hay gente que lo miraba, que vieron dos o tres veces el programa y eso también me puso muy bien. Me puso muy bien saber que había gente que respondía a esta necesidad de saber sobre harina de maíz o cómo hacer las arepas. Es una manera de educar también, de convocar a la creatividad en la cocina. O compartir, claro, compartir, porque así yo me paso horas y horas charlando con otra gente, con gente grande, gente más joven, que también que trabaja en la cocina de cada lugar, en Tras la Sierra o en la Sierra de Calamuchita. Me llevo a sentar con unas señoras maravillosas que podían transmitir toda la fuerza de la comida de la zona. Y eso también te deja muy tranquilo y a la hora de que uno va a hacer este tipo de espacios, tiene la fortaleza y la grandeza de decir las cosas que repite de otra gente. Y eso te pone muy bien. Es como transmitir y que hayan espacios todavía, como pantalla libre, que generen estas cosas, es muy bueno. Es muy bueno saberlo. Espacio televisivo y también espacio en medios gráficos. Les mostramos, les contamos que esta es la publicación del taller Cocinando Cultura, ¿no es cierto? Tal cual. Es la segunda. Tenés un recetario también de cocina. Este fue del otro taller de... De cocina que se hizo. Claro, este fue el taller de la Municipalidad de La Jiguera. Y este fue el del Pean. Este es del Pean. Sí, que fue más. Bellísima la publicación, la verdad que... Sí, sí. Con recetas, con imágenes. Tal cual. Sí, un grupo hermoso el del Pean, la verdad que mucha gente. Una experiencia valiosa. Muy, muy lindo gente. Y aparte, qué lindo trabajar con gente grande, que ya tienen toda una cultura alimenticia de toda la vida. Y llegar a un momento donde aprender cocina andina, cosas que no habían visto en su vida y entenderlos y aportan. Aportan a gustos diferentes, una humita con más sabor, unas empanadas con determinado condimento extra. Bueno, anda pensando a ver cómo te incorporas entonces para el Pantalla Libre del año que viene, que va a ser un desafío. Sí, sí, es la idea de armar algo diferente, con cocina en vivo y ya es otra cosa. Qué bueno, estaría lindo. Sí, sí, sí. Estaría lindo. Bueno, contamos con tu presencia entonces, Fede, para el año próximo. Totalmente. El año que viene, largamos de nuevo acá. Bueno, gracias entonces. Gracias. Totalmente. Bueno, y nos vemos.